La verdad que sí, es un año más que estamos haciendo y bueno, invitando a toda la gente de Iguazú a la que participe, bueno, teniendo visita a otras comunidades también y toda la comunidad de Iguazú que participa, ya esto ya es algo que estamos haciendo cada vez más, queremos que crezcamos cada día más, que la gente vayan conociendo un poco cómo era antes, cómo era nuestra, cómo festejábamos nosotros también, porque nosotros lo que festejamos sería el Arapiaú, el Año Nuevo que significa la primavera para ustedes, entonces sería donde brotan todos los árboles, todos los animales, todas las frutas que da todo, entonces para nosotros como que se renueva, todo serían los árboles, todo vuelve a brotar todo nuevo, entonces eso es lo que festejamos todos los años, también es el día de la noche, donde se van a hacer también el nombramiento de los chiquitos que se hace también, así que realmente muy contento y esperar compartir entre todos. Hace tres años hemos conseguido, después de tanta lucha hemos conseguido que se pueda hacer los nombramientos en Guaraní, así que podemos tranquilamente ahora poner ya en los DNI los nombres en Guaraní. Hoy una cultura igualitaria, ¿no? Con los creyos y los guaraníes a nivel general, ¿no? Esto ya está claro. Sí, yo creo que sí, hay que ir, nosotros éramos una cultura muy cerrada y creo que por eso fue muy atrasada la cultura guaraní, que nos tenemos profesionales y hoy creo que después de mucho tiempo que hemos conversado, hemos adelantado y tenemos la escuela secundaria, tenemos chicos estudiando en la universidad que están estudiando, así que seguramente en cualquier momento vamos a tener unos profesionales y el objetivo nuestro es llegar a ser profesionales para que puedan tener un trabajo y que sea dignamente, porque más allá de que seamos guaraní, no significa que tengamos una casa material que va a cambiar nuestra, no vamos a ser más guaraní, siempre vamos a seguir siendo guaraní. Si somos un doctor que alguien, un chico se reciba con un título como médico profesional o un docente profesional, no significa que se va a perder la costumbre tampoco. O sea, la cultura va a seguir siendo siempre, el guaraní va a seguir siendo siempre, por eso justamente le hablo muchísimo con los jóvenes, para que se siga estudiando y que cada día más estudie, que cada día más sean, que alguien sea un profesional también dentro de la cultura guaraní.